... Estuvieron de parranda la noche. ¿Alguien le quiere agua? ¿Malditos? ¿Felipe? ¿Sí? ¿Le sirvo? Creo que te va a... Ah, no, pues ahorita falta un vaso. Toma este. Y yo tomaré este. Vaso. Muy buenas tardes. Pues hoy el colegio está auténticamente de fiesta. Circunstancias, oportunidades que le regala la vida de repente a las instituciones. Con motivo de la FIL de Guadalajara pasan por Ciudad de México grandes intelectuales y de repente tenemos la oportunidad de pedirles y convencerlos de que hagan una parada por el Colegio de México. ¿Cómo sucede entre los músicos? Y aquí está Carlos Prieto, que no me deja mentir. El Festival Cervantino de Guanajuato también da lugar a que vengan a México, a Ciudad de México grandes artistas. Hace unas semanas estuvo, entre otras, la Sinfónica de Chicago, en fin. Entonces, qué bueno que la Universidad de Guadalajara le ofrece, le entrega un honoris causa, uno más de los honoris causa que tiene Víctor García de la Concha, y así pudo venir al Colegio de México. Les doy la bienvenida a todos ustedes y voy a tratar de hacer una moderación imperceptible de la mesa para que don Víctor García de la Concha tenga más oportunidad de hablar frente a nosotros. El Colegio de México auspicia esta Cátedra México-España, pero también es muy importante para ella, para esta Cátedra, el Banco Santander. Yo aquí, está por acá, Jorge. Jorge es el… déjenme dar su dato completo. Es el Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Santander Universidades. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Ya llevamos varios años con el apoyo del Banco Santander para la Cátedra México-España. Es el cuarto año, ya. Sexto año. Sexto. Vamos a entrar en el sexto año. Y yo creo que siempre ha sido de una calidad académica altísima y hoy será incluso mayor. La Cátedra México-España la coordinan Tomás Pérez Vejo y Clara Lida, quienes no necesitan presentación en esta institución. También me acompaña Felipe Garrido. Viene en representación, él es Director Adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua y viene en la representación oficial de esa corporación. Voy a dar algunos datos de Felipe, me va a permitir al final hacer algún comentario. Él es de Guadalajara, como todos lo sabemos, paisano. Estudió licenciatura en Letras Hispánicas en Filosofía y Letras de la UNAM, de la que es profesor desde 75. Autor de muchísimos libros. Ha sido Director de Literatura del INBA, Gerente de Producción del Fondo de Cultura Económica. También Gerente de Publicaciones de Conaculta. Muchos premios, el Juan Pablo, el de Traducción Literaria Alfonso X, el de la Organización Internacional para el Fomento del Libro Infantil. Es uno de los grandes compromisos de Felipe, el fomento a la lectura. Entre los premios que ha obtenido el más reciente, no el último, el más reciente, es el premio Javier Villaurrutia. Y ahí yo quisiera hacer un comentario. Ahora que está tan de moda cuestionar premios, Felipe no fue cuestionado. Así que eso habla muy bien de él, del gremio. Yo creo que es un reconocimiento doble que hayas obtenido el premio y que todos lo hayamos aplaudido, Felipe. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en la silla 17 en 2004 y desde 2011 es Director Adjunto de la Academia. Y bueno, ahora paso a hacer una muy breve presentación porque Clara Lida hará una presentación académica en extenso de Víctor García de la Concha. Voy a limitarme algunos comentarios básicamente institucionales porque, repito, la presentación académica correrá a cargo de Clara Lida. Es un altísimo honor para nosotros tener aquí a Víctor García de la Concha, uno de los mayores intelectuales humanistas, no de España, sino del mundo hispanoamericano. Como decía, viene a México a recibir un doctorado de honoris causa en la Universidad de Guadalajara. Si no estoy mal informado, este sería como el noveno doctor de honoris causa, por ahí. Es miembro de la Real Academia Española desde el 92, director de ella del 98 al 2010, por tres periodos. Fue presidente también de la Asociación de Academias de la Lengua Española del 99 al 2010. Y yo creo que este es un punto que los mexicanos debemos destacar y agradecerle siempre. Sin lugar a dudas, durante su gestión, durante su dirección, es cuando mayor integración ha habido de las academias de la lengua de este lado del continente. 22 academias frente a la española. En el 2012 fue nombrado director del Instituto Cervantes. Esto nos hermana un poco con él, porque el Colegio de México fue durante un tiempo miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Cervantes. Una experiencia gratísima para esta institución. Y bueno, también nos hermanan algunas distinciones. Uno de sus más recientes premios, si no es que el más reciente, fue el Premio Internacional Menéndez Pelayo en el 2011. Por cierto, don Víctor, su sucesor en el premio, Ernesto de la Peña, no pudo viajar a Santander. Aquí dio su discurso, en esta sala dio su discurso de aceptación del premio. Murió tres o cuatro días después. Y hemos hecho una edición muy reducida, 300 ejemplares para amigos de Ernesto de la Peña y de esta institución. Y yo le quiero entregar uno para usted, uno para la Academia Española y uno para el Instituto Cervantes. Y claro, está, si necesita más, ya le mandaremos a Salvador Ordóñez a la Universidad, allá a Santander, muchos ejemplares. Pero quisiéramos que se llevara estos ejemplares hoy, simplemente como un signo de amistad y de esta identificación con el Premio Menéndez Pelayo, Ernesto de la Peña. Por cierto, ahora usted fue jurado y estuvimos en comunicación por videoconferencia para otorgarle el premio a don Ernesto. Pues dicho esto, le reitero el gusto que nos da tenerlo aquí, este libro de visitantes distinguidos que luego le pediré que firme. Y dejo la palabra a Claralida, si Felipe Garrido quiere decir algo. A Tomás va a ser el… Él empieza, yo acabo. Perdón, Tomás. Y si Felipe quiere decir, darnos algún mensaje por parte de la Academia, bienvenido. Tomás. Javier, también corre. También, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Javier. Bueno, yo solo unas brevísimas palabras para hacer un comentario con respecto a la Cátedra México-España. Iniciamos la tercera etapa de la Cátedra México-España. Lo de la tercera etapa suena así como muy esotérico, pero en realidad tiene que ver con los sucesivos periodos de financiamiento que nos ha ido otorgando el Banco de Santander. Iniciar esta tercera etapa tiene como dos posibilidades o dos posibles miradas. Una tiene que ver con una mirada hacia atrás, aquello que hemos hecho. En este sentido, tanto Clara Lida como yo nos sentimos enormemente satisfechos de los logros que hemos tenido, pero más que hacer una enumeración de estos logros, coloquios, conferencias, etcétera, sin mente, me querría resaltar aquí el apoyo que ha hecho posible el desarrollo de la Cátedra. No por orden, pero no por orden de importancia, sino simplemente por seguir un orden, quería aprovechar esta ocasión para agradecer, en primer lugar, a la Embajada de España en México, que desde el inicio de la Cátedra fue un apoyo importante en un principio económico, después el apoyo, digamos, moral, que a veces es tan importante como el económico. No está aquí el actual embajador, Manuel Alavar, pero en todo caso sí que me gustaría mostrar mi agradecimiento. En segundo lugar, al Colegio de México, que durante todo este tiempo ha sido enormemente generoso con nosotros en cuanto al funcionamiento de la Cátedra, en cuanto nos ha servido de sede, y bueno, por un lado, querría ejemplificar este agradecimiento en su presidente, Javier García Diego, gracias Javier, y también en Yafrançois Proudhon, que hemos tenido siempre en él un apoyo, yo creo que inestimable. Y en tercer lugar, ya digo que no es por orden de importancia, la verdad es que si tuviese que colocarlo por orden sería un poco en el mismo nivel, a el Banco de Santander, que generosa, yo diría generosísimamente, nos ha apoyado desde el punto de vista económico y siempre hemos encontrado un gran apoyo. Gracias, Jorge, Jorge de la Torre. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre hemos encontrado en la institución y en ti personalmente. Entonces, nuestro agradecimiento, tanto el de Clara como el mío. También querría agradecer a Mariana Díaz, la coordinadora de la Cátedra, que ha desempeñado un trabajo absolutamente eficiente, eficaz y discreto, lo cual yo creo que es casi lo más que se puede pedir. Ahora, esta especie de mirada hacia atrás yo creo que no es óbice para plantearnos también una mirada hacia adelante. En este sentido, la Cátedra tiene una clara voluntad, la tenía desde el principio, de servir como un punto de encuentro no sólo entre España y México, sino entre España y el mundo latinoamericano. Pero esto que en un primer momento lo planteamos como una especie de puente entre los dos continentes, entre España por un lado y América por otro, la verdad es que en los últimos tiempos nos gustaría un poco cambiar la metáfora y no hablar tanto de puente, sino hablar como de plaza pública. Cuando digo de plaza pública, las metáforas, como todos sabemos, no son inocentes y hace referencia a algo que a mí me parece muy importante. No se trata tanto de un camino de ida y vuelta, sino se trata de un lugar en el cual se encuentra, se discute, se discrepa y se está de acuerdo. Y en este sentido, y con esto ya quiero acabar, ha sido particularmente gratificante para nosotros que Víctor García de la Concha haya aceptado la invitación para iniciar esta tercera etapa, porque de alguna manera viene a representar esto que nosotros queremos en esta tercera etapa. Para todo el mundo creo que es bastante evidente que Víctor García de la Concha ha sido un personaje central en el reconocimiento, en igualdad y en paridad de lo que sería el mundo de lengua española. Su labor al frente de la Academia Española de la Lengua en este sentido ha sido, yo creo que no solo encomiable, sino en gran parte espléndido y además con una proyección de futuro que espero que continúe. Y en ese sentido, insisto, nos resulta especialmente gratificante que Víctor inicie esta tercera etapa, porque esa es nuestra voluntad, es decir, convertir la cátedra en un lugar de encuentro de iguales en esa plaza pública a la cual hacía referente hace un momento. Gracias, Víctor, por haber aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia inaugural y, bueno, sobre todo, no querría acabar dándole las gracias a todos aquellos que nos han seguido a lo largo de este tiempo, que han participado en el desarrollo de la cátedra y que han permitido que hayamos llegado hasta la situación en la que estamos. Gracias. Voy a referirme muy brevemente a algo que ya mencionó Javier García Diego, que es este papel destacado de don Víctor García de la Concha durante el tiempo en que dirigió la Real Academia Española, en favor de esa igualdad entre todos los ámbitos del español. La forma en que don Víctor impulsó la política lingüística panhispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española fue sobresaliente y permitió que comenzara a rendir frutos un nuevo movimiento de igualdad que había comenzado precisamente en México en 1951 con el primer congreso de Academias de la Lengua Española. Los primeros frutos realmente tangibles y además muy importantes de ese trabajo común se pueden ver en las más recientes ediciones de la Nueva Gramática de la Lengua Española, de la Ortografía de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos, todas estas obras académicas que son producto del trabajo de las 22 academias del español en forma conjunta. Por ahí comenzó a decirse que don Víctor era un asturiano que se nos había vuelto americano. Bueno, muchas gracias. Y antes de pasarle la palabra a Jorge, dos comentarios más. Además de Felipe Garrido, en representación de la Academia Mexicana de la Lengua, había anunciado su presencia Consuelo Sáizar, tuvo que disculparse hace unos minutos porque se precipitó la entrega de los premios nacionales, está teniendo lugar ahora a las 6 de la tarde en Los Pinos, estamos muy contentos en el Colegio de México. El de Literatura lo ganó el poeta Francisco Hernández y el de Historia, Ciencias Sociales, Filosofía lo ganó Carlos Marichal, colega nuestro, así que estamos pues de plácemes hoy en la tarde. Mencionamos los premios Menéndez Pelayo y aquí está Margit Fren, que también lo ganó hace no mucho, dos, tres años, Margit, ganaste el premio. No, tantos, qué barbaridad. En el 2009. Ah, en el 2009. En el 2009. Bueno, bienvenida Margit. Ahora sí, por favor. Jorge. Bueno, simplemente agradecer la hospitalidad del Colegio de México en recibir la colaboración y el apoyo que como Banco Santander desde el 2006 hemos venido impulsando a través de esta Cátedra México-España. Como ustedes saben, el Banco Santander y su compromiso con la sociedad pasa necesariamente en el apoyo a la educación superior en los países donde estamos presentes. Y la verdad es que para nosotros es un gran honor, rector, es un gran honor, Tomás, Clara, Jean-François, poder impulsar de la manera en que impulsamos nosotros las necesidades o los proyectos o los diferentes programas que las universidades con convenio tenemos aquí en México. Es para nosotros un placer y un honor estar aquí en esta presentación de la Cátedra. de cara al 2013 y todos los trabajos con los que se colaboran en esta conferencia magistral, con el doctor Víctor García de la Concha, con quien también el Banco tiene una cercanía y una amistad y una relación muy cercana de colaboración. Hoy, precisamente en la mañana, hablaba con el doctor Ignacio Verdugo, cuyo es el asesor de nuestro presidente, don Emilio Botín, para el tema de las universidades en Iberoamérica, ex-rector de la Universidad de Salamanca. Le mandaba muchos saludos, muchas felicitaciones y, bueno, obviamente también unas felicitaciones muy sinceras al inicio de los trabajos de esta cátedra y de esta presentación y de esta conferencia magistral. Simplemente agradecerles el que nos permitan seguir colaborando a través de este programa, seguir aportando lo que podamos aportar para el desarrollo cultural, para el desarrollo de la historia, para el desarrollo de la educación, de la máxima calidad, como lo representa el Colegio de México y que es para nosotros un honor seguir consolidando estos trabajos de la cátedra. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en el inicio de este nuevo año de labores. Como codirectora de la Cátedra México-España, me sumo gustosa a los agradecimientos expresados por mi colega y amigo, Tomás Pérez Bejo, y añado a aquellas personas en labores menos visibles que nos han apoyado, como nuestros asistentes, Rocío Molina y Adrián Viesca, y los funcionarios del Colegio de México que han cuidado puntual y puntillosamente de nuestros presupuestos. Mil gracias y paso a continuación a hablar de lo grato que es para nosotros tener hoy a don Víctor García de la Concha en el inicio de este nuevo año de la cátedra. No sabemos que ha sido complicado encontrar la fecha exacta, pero gracias a otras circunstancias que ya se han mencionado, tenerlo aquí es un honor y una gran responsabilidad para el colegio y para la cátedra. No es tarea fácil presentar a Víctor García de la Concha en los breves minutos de los que disponemos, dada la riqueza y amplitud de su trayectoria académica y cultural. Todos conocemos y admiramos, ya se ha mencionado, su extraordinaria labor en la Real Academia entre 1992 y 2010, primero como secretario y luego como su director. Desde allí potenció la relación con las academias americanas en busca de una política lingüística calificada de panhispánica que ha dado como fruto una nueva gramática de la lengua, el Diccionario de Americanismos, el Diccionario Panhispánico de Dudas y la nueva edición de la Ortografía de la Lengua Española. Posiblemente menos conocida por el amplio público sea su labor como filólogo, en particular como estudioso de las letras hispánicas del Renacimiento y de los Siglos de Oro. Sus obras se han centrado en especial en la literatura mística, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, así como de Garcilaso, Fray Luis de León, López de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, etc. Pero también ha dedicado páginas importantes sobre la obra de Pérez de Ayala, de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, de Moreno Villa, de León Felipe, así como a las vanguardias literarias en España y a la llamada generación de 1927, generación del 27. Ha dirigido además la historia de la literatura española. Ese proyecto concebido hará tres cuartos de siglo o más por don Ramón Menéndez Pidal, en la que colaboran los primeros especialistas del hispanismo internacional. Don Víctor García de la Concha ha sido catedrático de las universidades de Valladolid, Murcia, Zaragoza y Salamanca, de la cual es catedrático emérito de literatura española. Por su larga y fértil trayectoria, ha recibido numerosas distinciones, entre las que menciono solo algunas. Es doctor honoris causa por la Universidad de Brown y por varias universidades de España e Hispanoamérica. En unos días, ya se mencionó, será investido doctor honoris causa por la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Entre los premios recibidos, destacan la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el premio Fernando Lázaro Carreter y el premio Internacional Menéndez Pelayo en su edición 2011. Desde 2010, es caballero de la Insigne Orden del Toizón de Oro. Suena literario, pero es una realidad. En la actualidad, es director del Instituto Cervantes desde 2012. Y, bueno, podría seguir, pero creo que esto es suficiente para decir y reiterar, don Víctor, que es un honor tenerlo hoy con nosotros y sepa usted que el colegio es su casa. El doctor de la Concha nos va a hablar sobre el tema El Castellano que se hizo español. Gracias. Bueno, señor presidente del Colegio de México, señor director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, María, queridos Tomás y Clara, Lida, querido amigo del Banco de Santander, cuya fundación soy patrón, efectivamente, y tengo buena relación. Bueno, un poeta español decía que a la amistad, como al amor, le viene bien un poquito de exageración. Y aquí el cupo ya ha sido sobredotado. Yo quiero decir a Tomás Viejo y a Bejo, que ha hecho referencia a ello, y a Felipe Garrido, que para un niño asturiano de la posguerra, de la terrible guerra incivil, sobre todo si ese niño tenía en México cuatro hermanos de su madre, México estaba mucho más cerca que Madrid. México estaba en las cartas que semanalmente llegaban de los tíos de México. Después también de mi hermana, que también vive en México, en San Luis Potosí. Por tanto, México para mí es tan cercano, tan cercano como la vividura en España. Por eso me fue tan fácil, en la etapa de director de la academia, poder hacer esa tarea de lingüística política panhispánica. Realmente, para quien es un honor estar aquí, es para mí. Yo le decía antes al presidente que era una secreta aspiración, porque he rodado por muchas universidades de España y del mundo, y he estado en México muchas veces y no había estado en el Colegio de México. Y entonces era un déficit que yo tenía ahí y que puedo llenar ahora. Y voy a llenar, no con una lección magistral, sino con unas reflexiones que yo me hice al hilo de ese trabajo de 12 años a que se ha referido a Felipe Garrido, previamente a Javier García Diego, de coordinar la nueva gramática de la lengua española, que por primera vez era una gramática que se hacía no del español de España, sino del español total. Y que hicimos las 22 academias, y en la que México tuvo una participación absolutamente relevante, mediante la presencia del profesor Moreno de Alba, a quien quiero recordar de manera especial. Y al ir descubriendo entonces todos los matices de realización de la lengua, de la gramática, al ir descubriendo, digo, toda esa enorme variedad, y al mismo tiempo su trabada unidad, y cuando después al mismo tiempo recibía la preocupación del español universal, de proyectar el español en tantas direcciones, en el universo mundo, yo decía, bueno, y ese español, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí? Y de eso quiero hablar. En su España invertebrada, afirmaba Ortega que con Castilla nació un nuevo poder político y una nueva inspiración idiomática. Decía Ortega, tan amigo de las metáforas, Castilla es una espada, una política y una fonética nueva. Al leerlo, el pensamiento vuelve a aquel momento, mediados del siglo X, que más tarde describirá el anónimo autor del Fernán González. Estónz era Castilla un pequeño rincón. Era de castellanos Montes de Oca, Morjón, y de la otra parte Fitero, el Fondón. Moros tenían carazo en aquella sozón. Es exactamente eso. Una pequeña franja de pobres tierras, limitada por la cordillera este de Burgos y el Pisuerga, en la raya con Palencia, y con los moros, asediando a seis kilómetros de Salas, de los Infantes. La historia es bien conocida. La invasión había barrido la península desde las costas del sur, y en el norte se habían refugiado los cristianos, que en ese momento descrito en el poema y en el que Menéndez Pidal fija el origen próximo del castellano, se aprestaban a la gran empresa de la reconquista y, sobre todo, de la repoblación de las zonas devastadas, del desierto del Duero. Por cierto, que huyendo de la Merisma, algunos hispanogodos habían cruzado los Pirineos y se habían refugiado en los dominios de Occitania, donde comenzaron a llamarlos hispanoles o hispainoles. De tal manera que la palabra español no es española, es prestada, es provenzal. A partir del XII se documentó en Aragón, en Cataluña, en Castilla, y Rafael La Pesa afirma con finura que no es probable que fuesen vasallos de los reyes de Castilla ni de León, sino catalanes, el joanes espainol de Poblet y el guillén español de Urgel. Todos eran, a vista de los occitanos, españoles. Pero volvamos a ese momento del comienzo de la repoblación, el desierto del Duero. A las nuevas villas, cuyo nacimiento favorecían reyes y condes con fueros generosos, afluían gentes de muy diverso origen, castellanos, vascones, árabes, mozárabes, judíos, y desde que el rey Sancho el Mayor abrió el camino de Santiago, numerosos europeos, sobre todo francos. Era necesaria una lengua para entenderse en las relaciones comerciales, en la convivencia cotidiana, en el amor, y prestó base para configurarla uno de los diarectos románicos, el de la antigua Cantabria, tarde y mal romanizada, la zona de Tomás Pérez Vejo, que originariamente había sido una lengua franca, utilizada durante mucho tiempo por bilingües vascos románicos. El reino asturleonés, el más poderoso de todos los reinos cristianos durante los dos primeros siglos de resistencia contra los musulmanes, se tenía por continuador del estado visigodo, de carácter marcadamente conservador. A diferencia de las Galias, que cuando invadieron los bárbaros, adoptaron el nombre de los invasores, país de los francos, Francia, los bárbaros que llegaron a España tras una larga estancia en la Provenza, la provincia romana por excelencia, llegaron, como dice Artega, emborrachados de romanismo. Tan es así que no cambiaron las leyes y España se erigió por la lex romana visigotor. Los estudios más recientes de este periodo matizan la idea del gran maestro Menéndez Pidal, que reivindicaba el papel hegemónico de Castilla en la construcción del español. Una nueva novedad, una nueva sorpresa, perdón, no novedad, una nueva sorpresa. Español no es una palabra española, Castilla no es el origen principal del español, o si lo es, enseguida matizaré en qué medida lo es. Esa idea, dichose de paso, la compartían los hombres de la generación del 98 y el propio Ortega, tal como he recordado al principio, Castilla, Castilla. En 1903 escribía don Ramón a un amuno informándole del propósito que tenía de publicar dos libros, uno sobre leonés y otro sobre el aragonés como base de su historia de la lengua. Hizo el primero, el de leonés, pero a pesar de que sus primeros estudios literarios versaron sobre el poema de Yusuf y la razón de amor que le llevaban directo al aragonés, nunca completó el estudio del aragonés. Cada vez hay más pruebas fonéticas, léxicas y gramaticales de que la expansión castellana no fue un proceso tan simple como supuso el gran maestro Menéndez Pidal, que decía fue una cuña invertida que iba abriendo camino a la repoblación y con la repoblación iba la lengua. Digo que hay pruebas cada vez mayores fonéticas, léxicas y gramaticales, de que esa expansión no fue un proceso tan simple porque don Ramón apoyaba casi toda su teoría en datos fonéticos, solamente fonéticos. muchos entienden hoy que los cambios que transforman el castellano antiguo en el español peninsular son el resultado de innovaciones de procedencia oriental y occidental, es decir, de Aragón, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, y que dan como resultado una nivelación lingüística entre los distintos dialectos. mi colega académica, Inés Fernández Ordóñez, tiene abundantísimas pruebas, algunas pueden precisarse, cada día están apareciendo ahora nuevos facsímiles como el Códice de Valpuesta, etcétera, que, bueno, se presta discusión de si es auténtico, si ha sido deturpado, etcétera. Pero, en definitiva, más que de la cuña castellana, habría que hablar de ese río Duero, que, como decía Machado, cruza el corazón de Roble de Iberia y de Castilla, ese río, soy el Duero que todas las aguas bebo, dice un adagio, el río que canalizó en efecto la evolución de los tres dialectos centrales de la península, el aragonés, el castellano y el leonés. Y, por tanto, el español, el no castellano, el español, el romance, ese romance que recibiría más tarde el nombre de español, nació Mastizo, nació no de Castilla, o si nació de Castilla, nació de Castilla con otros maridajes, maridajes de Oriente y de Occidente. Yo querría dedicar unas pequeñas palabras por un recuerdo a una persona que debo recordar. cómo esa lengua, cómo ese romance que nacía puede aproximarnos a uno de los costados de lo que llamaba Ortega la morada vital que se iba construyendo. Tiene una lengua que fue forjada para la comunicación en igualdad, una lengua propensa en sus creaciones a desvelar la realidad bajo el encubrimiento o a encarnar lo abstracto en lo cotidiano inmediato y a descubrir a la vez en las cosas de cada día el latido de lo mágico y de lo trascendente. Hablaba cuando preparábamos su edición con motivo de la conmemoración de los 50 años de 100 años de soledad con Gabriel García Márquez y le contaba cómo en esa lengua naciente realmente estaba sobreponiéndose y latiendo todavía el latín porque el latín en el latín se seguía escribiendo en el latín escribían los notarios los escritores todavía tenían las fuentes latinas y por tanto el latín seguía permeando toda la evolución y le contaba el caso de Berceo y le ponía el ejemplo de ese milagro delicioso de la abadesa embarazada no se especifica en ella el lugar en el poema de Berceo y simplemente la fuente latina de que Berceo se sirve porque se sirve de una fuente latina perfectamente documentada se limita a decir que estrenue santi regiminis curan execuens que era una abadesa muy estricta y que las monjas las tenía muy constreñidas y aunque piadoso tal rigor constructivo exasperaba las monjas a las que la fuente latina especifica denegaba inútiles vagandi licentias no les daba permiso para andar vagando no se nos dice si también ella vagó algún día o el diablo disfrazado de doñeador entró en el convento el caso es que ella quedó preñada y como a pesar de todos los pesares seguía imponiendo disciplina las monjas que estaban al acecho notaron que la abadesa engordaba más de lo que aquello que su moderado llantar correspondía y el resto es conocido devota de la virgen hizo la señora de eficaz abogada cuando dos emisarios del alertado obispo y después el propio obispo en persona fueron a investigar el caso el vientre de la abadesa estaba liso y no se había sometido a un régimen de estos que ahora se propagan tanto bueno Berceo lo tomaba de una fuente latina es bien sabido manuscrito 12 pero el caso de la preñeza vacial distaba mucho de ser extraordinario en la época en el mismo manuscrito en el que al dorso se añadió la nodicia de quesos que es el primer texto romance escrito año 850 en que el despensero de un monasterio leonés de la comarca leonesa anota quienes sacaron quesos de las provisiones del convento en el propio manuscrito a la vuelta se cuenta de Otero de las Dueñas un pueblo cercano al de mi mujer había en Otero de las Dueñas había un presbítero para que había favorecido a Rosuela etcétera etcétera pero sin extenderme en ello que viene a parar en lo mismo Américo Castro dio noticias de una carta del siglo XIII el tiempo de Berceo conservada en el archivo catedralizio de Zamora una carta en la que la prioridad del convento de Agustina de Santa María de Zamora informa al obispo de los desmanes que no logra atajar resulta que farades del orden de predicadores campaban a sus anchas día y noche por el convento e facían muchos desordenamientos andando por la casa apartados con las freiras niñas e sellendo con ellas muy disolutamente abrazándolas e trebellándolas e falando palabras que non omnes de orden e desnudándose en telas e ficaban como el día que nacían e vestían ellos hallas de ellas ellas de los de ellos e otros muchos males que vergüenza hemos de decir textualmente no fue fácil resolver el asunto no lo logró don Suero el obispo de Zamora parte de las monjas se marcharon al convento de Benavente y según Álvaro Conqueiro en quien encontré esta perla las juerguistas le pegaron a la prior a María Martínez porque quería acabar con los que se llamaban en España hace años los guateques las fiestas no le resultaba pues difícil a Berceo circunstanciar el caso de la abadesa encinta que recogía la fuente latina de los milagros y asociaba la preñez a un concierto de la intervención diabólica con la inquina de las dueñas empeñadas en revolver mala ceja contra su estricta prelada Berceo opta en apariencia por eludir la mención del diablo digo en apariencia porque acaso le insinúa al hablar de una hierba que la monja pisó por caso dice pero la abadesa cadió una vegada se hizo una locura que es mucho vedada pisó por ventura hierba fuerte enconada cuando bien se cabido fallose embargada en la demonomagia de Horth se encuentra el ejemplo de una monja que tenía amores nocturnos con un diablo que se le aparecía en la celda vestido de príncipe un día le preguntó este a la infeliz monja si sabía que había entrado en su cuerpo la monja no se acordaba y el diablo príncipe le dijo pues el día que comiste lechuga le dijo el travieso don Juan la creencia en las virtudes afrodisíacas de la lechuga estaba muy arraigada en el pueblo tal como ha documentado Daniel Devoto al que le gustaban tanto te acuerdas Margin le gustaban tanto a Daniel estas anécdotas sea como como haya sido el embarazo sigo su curso y aquí entra en acción el arte del román paladino por boca del clérigo Riojano fue hoy creciendo el vientre en contra las cerniellas fueron solifaciendo pecas en las masiellas las unas eran grandes las otras más poquiellas caen las primerizas caen estas cosiellas yo le conté a Algabo García Márquez esto y me dijo nos has destrozado esto es el puro realismo mágico bueno realmente lo que ocurría es que el latín estaba circulando por debajo y el latín se vertía pero se vertía con una mirada que debajo de la realidad las monjas de Zamora y la Priora estricta pues estaban abriendo la mirada literaria hacia los sueños hacia la fantasía hacia lo mágico en realidad pero hay otra vertiente que también el castellano primitivo mantiene y es ese empeño de la lengua primera literaria en que se encarna el romance en mantener la igualdad los salmantinos las milicias salmantinas que iban con Alfonso VII en sus conquistas de Andalucía decían todos somos príncipes y caudillos de nuestras propias personas esto para un leonés conservador de herederos de los visigodos esto era una blasfemia como que todos somos iguales aquí hay pero los castellanos que habían crecido en una zona devastada de guerras constantemente decían todos somos príncipes y caudillos de nuestras mismas personas y esto es lo que en definitiva articuló el cantar de Mioziz que nacía como un cantar como un cantar que era de fomento de la democracia y de fomento de la enseñanza a todos de que todos podían conquistar lo que Mioziz había conquistado era cuestión de tener conciencia de su propia dignidad como persona bueno cierro aquí este paréntesis pero pocos años después casi al tiempo que por Castilla se difundía el Mioziz un poeta anónimo latino cantaba en latín la conquista de Almería por Alfonso VII a quien acabo de citar poema que quedó recogido al final de la crónica de Fons Imperatoris es el poema de Almería el cantar de Almería va descubriendo allí los grupos describiendo allí los grupos de las distintas regiones que integraban el cuerpo de ejército de Alfonso VII y allí estaban los gallegos y allí estaban los leoneses y allí estaban los extremeños y allí estaban y al hablar de los castellanos los presenta como ricos bien pertrechados si se me permite la expresión presidente un poco chulos y aguerridos y un tanto soberbios y añade lo siguiente y lorum lingua la lengua de los castellanos resonat quasi timpanotuba el modo de hablar de los castellanos resonaba como una trompeta con los tambores no sólo por por lo que era la connotación de ser miembros del cuerpo del ejército sino porque realmente la lengua tenía esa fortaleza de resonar que en efecto bueno resonó después en muchos oídos como una lengua soberbia como una lengua pero en definitiva una lengua que traducía esa conciencia de la dignidad desde don Amado Alonso y aún desde antes viene difundiéndose la idea de que Alfonso el sabio declaró la oficialidad del castellano pero no fue así es verdad que como dice su sobrino don Juan Manuel romanzó todos los derechos y que él llamaba al romance castellano la lengua de castilla y que lo adoptó como norma en el castellano de Toledo y lo hizo casi casi oficial pero pero en realidad eh lo que lo que tenía fuerza era un hecho que se alude al que se alude pocas veces y es que por ejemplo en 1348 Castilla tenía entre 3 y 4 millones de habitantes mientras Aragón sólo tenía un millón y Navarra apenas 800.000 habitantes por tanto la fuerza de expresión que a alguno le sonaba cuasi timpa no tuba era la fuerza de la de la demografía etc y ya hacia finales del siglo en 1487 la reina llamada después reina católica que se había desposado con el aragonés Fernando por razones de estado ahora en España se ha hecho una serie televisiva y bueno aparece como una princesa moderna la reina católica entonces camino de Santiago se detiene en Salamanca y allí acude a saludarla Helio Antonio de Nebrija que va acompañado del obispo de Ávila la reina la ha llamado para pedirle ella tan latinista la reina muy latinista muy poco preocupada del castellano quería que tradujera las instituciones latinas de Nebrija que fueron las que verdaderamente se extendieron las tradujera al castellano cosa que Nebrija cumplió pero en ese momento Nebrija sacó de debajo de la capa un esbozo de la gramática de la primera lo que iba a ser la primera gramática sobre la lengua castellana y lo que la reina pregunta es bueno pero esto para que vale latín yo lo que quiero es que se difunda latín bueno está bien que se traduzca al castellano etcétera y el obispo de Ávila se anticipa que responde y dice ah porque ahora cuando vuestra majestad someta a todos los pueblos etcétera etcétera pues hace falta que los conquistados conozcan reciban las leyes que el vencedor le pone al vencido y con ellas nuestra lengua bueno evidentemente no podía referirse a América porque estamos hablando de 1487 o sea que no podía referirse a América cuatro años más tarde Nebrija va a dedicar la reina católica a la gramática y le recordará en la dedicatoria que siempre la lengua fue compañera del imperio bueno y cuidado que esto ha dado la lata y cuidado que esto nos ha caído encima a los que veníamos cuasi timpanotuba resonando con el castellano el imperio la lengua del imperio bueno esto era un tópico latino recibido que Lorenzo Valla había sobre todo traducido al imperio lo reconocieron lo rechazaron todas las razas y naciones como una carga dolorosa pero la lengua latina la tuvieron por más dulce que el néctar que la miel etcétera y de eso hablaba Nebrija que en cambio le decía a la reina algo muy importante que era lo siguiente bueno pasadas todas las guerras ha llegado el tiempo de que florezcan las artes de la paz y la base de todas las artes de la paz es la lengua y vuestra majestad tiene el deber de impulsar las artes de la paz impulsando la lengua entonces Nebrija en esa gramática sobre la lengua castellana dedica la última parte avanzado cuatro cinco seis siglos a escribir la primera gramática de español para extranjeros literalmente la primera gramática de español para extranjeros bueno llegó a América que en el principio fue el asombro el descubridor creyó que tras su larga travesía había llegado a las míticas tierras asiáticas de Cipango fertilísimas en oro perlas piedras preciosas y los ojos del navegante veían lo que figuraba en la vieja geografía de Ptolomeo y lo que habían tejido las ensoñaciones medievales identificaba las vacas marinas con sirenas y junto al orinoco creyó que estaba al lado de la fuente bíblica del agua de la vida que asegura la eterna juventud y bautizó cuando encontró a su paso con nombres españoles pero desde el primer momento se desesperaba por la dificultad de comunicación con los naturales de aquellos pueblos y dice el padre de las casas que las manos le servían aquí de lengua que remedio hablaban con las manos y de ahí la preocupación de Colón como de continuo repetía por tomar lengua por haber lengua es decir porque los naturales comprendieran la castellana y él la suya la tarea en esa doble dirección no fue nada fácil el aprendizaje de las lenguas indígenas estaba dificultado por su atomización en grupos étnicos en muchas ocasiones cerrados sobre sí mismos pienso ahora mismo en Guatemala donde 21 modalidades del maya encerradas en sí misma pugna que sería entonces y la labor que en ese campo realizaron los misioneros apremiados por el afán evangelizador fue en verdad formidable porque en decenas y decenas de gramáticas se encarnaron ellos bastantes lenguas encarnaron bastantes lenguas en el arte de la latinidad en las instituciones de Antonio de Nebrija que eran las que se difundían porque la pobre gramática tuvo una primera edición y hasta el siglo XVIII no tuvo más ediciones y su objetivo principal era sin duda servir a los predicadores para acabar con los naturales y les enseñaran el catecismo en su idioma pero más allá de esto se trataba de dar a conocer a Occidente las riquezas del nuevo mundo lo demuestra a las claras el soneto introductorio a la gramática en la lengua general del nuevo reino llamada Mosca de Fray Bernardo de Lugo donde personificada la lengua chipcha dice que gracias a esa obra del fraile misionero de Fray Bernardo de Lugo puede ir del nuevo reino de aquí a tierras peregrinas allá que tendrán mis verdades por novelas las descripciones y relatos que llegaban al viejo mundo parecían en efecto muchas veces novelerías y las indias se revelaban como tierra de promisión y en esa perspectiva que ahora nos importa la lengua española se convertía en vehículo de contacto don Andrés Bello explicará más tarde que con su lengua y su religión España conservó la estampa más pronunciada del genio romano y por eso pudo aportar al nuevo mundo un legado de extraordinario valor la gran tradición cultural recolatina enriquecida con las convivencias de las culturas judía y árabe y al mismo tiempo en dirección inversa habría con su lengua la posibilidad de que Occidente pudiera acceder a las culturas de las nuevas tierras de aquí de América y entre tanto en esa lengua mestiza el castila le llamaban los indígenas iban incrustándose voces nuevas bueno el padre de las casas incorpora 300 indigenismos sin ir más lejos pero el mestizaje al que se debió mucho más que a la limitada acción de las escuelas la lenta expansión del español en el del pueblo actuaba a un nivel más profundo Ángel Rosenbata ha explicado cómo la idealización general contribuyó a ello pero en definitiva a España llegaban los ecos y por eso Cervantes celebrará en la Galatea a algunos poetas de la Nueva España un poeta en concreto de la Nueva España calificándolo de ingenio soberano y López de Vega se carteará con poetas de aquí el español que llegaba a América no era el español preclásico del siglo XV y mucho menos un español literario en el marco temporal del descubrimiento conquista y colonización que abarca desde 1492 a fines del siglo XVII el poblamiento propiamente dicho se dio sobre todo a lo largo del siglo XVI y dado que ahí confluyen gentes de toda la península y a las Islas Canarias sobre todo hay que pensar en una nivelación de todas las hablas españolas del siglo XVI y los nuevos horizontes exigían nueva erudición y nuevos modos de cultura que la civilizada Europa y el fenómeno de la idealización no se extendían al lenguaje de ahí que el español americano al que se consolidaba como tal a partir de la tercera generación se revelaba al igual que el romance primitivo se revelaba esencialmente popularista eso no quita que Bernardo de Balbuena en su célebre carta de la grandeza mexicana enalteciera el habla que aquí se realizaba no era extraño aquí hubo catedral enseguida y hubo universidad también más pronto y la corte y etcétera y la lengua tomaba la sabia de la tierra lo decía Sor Juana muy claramente que mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria ante mis letras el hechizo derramaron y no solamente en ella sino en otros escritores bueno la verdad histórica es que por lo que se refiere a América ni los reyes católicos ni los austrias tuvieron nunca una política lingüística propiamente dicha es cierto que la primera disposición cultural la de 1503 ordenaba agrupar a los hindus antillanos antillanos en pueblos para ser doctrinados como personas libre excesón y no como siervos y a tal efecto se ordenaba con capellán enseñar a los linos a leer a escribir y a rezar por este orden leer escribir y rezar en realidad esto último la cristianización era en intención lo primero por convicción y porque había que cumplir los principios del patronato real indiano porque la bula del papa Alejandro VI de 1493 condicionaba los derechos de España sobre las nuevas tierras al compromiso de la tarea evangelizadora y si la castellinización fue lenta en las antillas poco pobladas se hizo mucho más difícil en el babel de la tierra firme pero que labor hicieron los misioneros en ese sentido en la conquista espiritual de México indica Robert Ricard que a ese doble propósito loable de cristianizar y servir a la cultura indígena se unía por lo menos en algunos frailes y de un modo inconsciente un secreto deseo de dominación porque mientras se mantuviera la barrera lingüística ellos eran indispensables intermediarios entre los indios y los funcionarios entre los fieles y la autoridad episcopal entre los jefes y sus señores y señores de sus feligreses ya habituados a una obediencia civil por su larga semidumbre per cortesiana entre el indio y el peligro que podía venir de los europeos los religiosos se esforzaron en mantener firme y resistente dice Ricard el muro de la lengua de las lenguas indígenas y lo mismo valdría por supuesto para aquellos doctrineros en su mayoría criollos a quienes el cardenal Lorenzana describía como clérigos vicarios ordenados a título de idioma sin más letras que un poco de gramática y la suma en castellano de la raga que fue un libro muy difundido y que decir ya de los intérpretes a los que fray Jerónimo de Loaiza arzobispo de Lima llamaba monos de los eclesiásticos porque cuando traducían inventaban todo lo que se les venía a la boca y de poco valió en ese contexto la orden del rey de mil de julio de 1550 en la que además volvía a subrayarse el respeto a la libre voluntad de los indígenas y es que vamos a ver en España en aquel momento no había un problema de lenguas el emperador llegó a España en 1517 hablo de Carlos I sin conocer la lengua y un año más tarde las cortes de Valladolid le pidieron que nos haga vuesa merced la merced de hablar castellano porque haciéndolo así muy más pronto lo sabrá y vuestra alteza podrá mejor entender a sus vasallos y servidores y ellos a él y lo prometió y lo cumplió porque en 1520 en las cortes de la Coruña hizo profesión castellana de hispanización el emperador y en 1529 al entrar en Bolonia para ser coronado saluda al papa Clemente VII y al colegio cardenalicio en español y nada tiene de extraño que siete años más tarde en abril de 1536 en un escenario romano análogo defendiera su política cristiana y formulara su pliego de cargos contra el rey francés Francisco I en español y que al replicar uno de los embajadores franceses que no había entendido sus razones contestara señor obispo entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana y en esa línea de saltación cabría añadir rodomontadas aparte otros testimonios como el de Cristóbal de Villalón según el cual el emperador gustaba de hablar español en Alemania que también eran ganas de fastidiar como ellos actualmente nos fastidian que así que así vemos que al tiempo que su majestad venció la batalla a las grave y al duque de Sajonia junto al río Alvis vinieron todas las señorías y principados de Alemania a se les sujetar y obedecer y a demandar perdón y todos le hablaban en español y dice aunque parece que era algo por le complacer pero no nos engañemos el mismo principio de liberalidad que en cuestiones lingüísticas regía su política americana gobernaba también su conducta en España y en Europa así Antonio Agustín tan buen cronista cuenta que el duque de Cardona hablaba siempre catalán y demandándole el emperador por qué no hablaba castellano respondió que por no mentir y no mentía tampoco en el propio palacio la emperatriz Isabel que naturalmente hablaba portugués y todo esto era sin problemas ni mentía el emperador mismo porque cuando en 1555 se dispuso a abdicar pronunció su discurso ante la nobleza flamenca y alemana en francés bien es verdad que en ese trance habla a su hijo Felipe en español pero no sabemos con certeza si esto se debió en concreto a que Felipe no dominaba el francés porque el emperador le recomendará de hecho aprender lenguas y sobre todo latín y no sabemos a ciencia cierta en qué romance redactó Carlos V sus memorias en cualquier caso el español empezaba a replegarse en Europa al ocupar París en 1590 Alejandro Farnesio dictó sus decretos en francés y en español y los protocolos de la paz de Vesfalia se redactaron en latín en España como ha subrayado Ignacio Sol de Vila se veía como una cosa perfectamente natural que los catalanes hablasen catalán y los portugueses portugues y los gallegos gallego y los vizcaínos vascuense vizcaínos llamaban a todos los vascos y la preeminencia del castellano era un hecho demasiado grande para que la persistencia de las lenguas regionales pudiese parecer como un peligro o un vejame y González Ollé ha recogido el testimonio complementario de Coldo Michelena según el cual por mucho que hoy nos sorprenda en el siglo XVI en Rentería y en Lesaca pueblos vascos donde los haya se ofrecían representaciones teatrales en Castellano con toda naturalidad no hace falta detenerse aquí a explicar cómo cambiaron las cosas en el siglo XVIII a partir de la guerra de sucesión los austrias los borbones con las normas claramente intervencionistas a favor de la castellanización en España y en América cómo cambiaron sobre todo en el plano de las normas porque en la práctica ¿quién pone puertas al campo? en ellas pugnaron viejas inercias y tensiones ¿quién pone puertas al campo? la lengua la hace el pueblo y la hace como le da la real gana y así efectivamente las medidas políticas de política lingüística basadas en un proceso de uniformación lingüística a gusto del consejo de Castilla no tuvieron gran éxito la originaron en cambio esencialmente otro tipo de medidas todas aquellas de carácter político económico o administrativo que facilitaban la movilidad de gentes y el comercio exactamente igual que había ocurrido cuando nacía el romance que el trato de unos con otros iba extendiendo ese romance llamado castellano más tarde español pero nuestro concreto propósito todo ello interesa el caso de América en 1635 el obispo Maldonado le escribe a Felipe IV en esta tierra hablaba de Tucumán en la actual Argentina poco hablan los indios y los españoles en castellano porque está más con naturalizada la lengua general de los indios lengua general para facilitar la comunicación fomentaron en efecto los misioneros el uso de algunas lenguas indígenas predominantes que cobraron así el rango de generales y por eso se beneficiaron el quechua y el aymara las lenguas y por eso algunas de las lenguas dominadas salieron del periodo de colonización fortalecidas y con un mayor dominio del que tenía Carlos II ordena a fines del siglo XVII que no se conceda ningún empleo a los indios que no sepan en castellano para que con ello se instruya mejor en los misterios de nuestra santa fe católica que es mi principal objeto en este negocio no intervino en el asunto Felipe V pero si su hijo Fernando VI y con mayor empeño y hasta virulencia todo hay que decirlo Carlos III que ya no piensa solo en desterrar las lenguas indígenas sino en procurar que se extinga una real cédula de abril de 1770 implantaba el castellano como lengua única en toda Hispana América incluidos Texas y Nuevo México pero no se adoptaron providencias económicas para hacerlo posible no se multiplicaron escuelas y tampoco ayudó mucho sino todo lo contrario la expulsión de los jesuitas y definitivamente era ya tarde para el español y todo quedaba en papel mojado de modo que a fines del siglo XVIII después de tres siglos de colonización solo había en Hispana América ¿cuántos? tres millones dicen unos dos millones dos millones trescientos un millón ochocientos hay datos para todos los gustos pero realmente realmente lo que es claro es que el español estaba reducido a las esferas administrativas dominantes etcétera y no era una lengua popular entonces pregunto aquello que decía Nebrija de que los pueblos descubiertos tenían necesidad de recibir las leyes en la lengua no había sido así acompañaba la lengua al imperio español cuando ésta empezaba a resquebrajarse así lo pensaron algunos estudiosos insignes tras la independencia de las provincias ultramarinas y el nacimiento de las repúblicas y el ambiente era propicio en toda América a esos devaneos un anónimo se preguntaba como pueden describirse las cataratas del Niágara en un idioma que sólo ha descrito los chapoteos bajo el puente de Londres como describir la inmensidad del Mississippi en una lengua hecha para describir el Támesis y para el caso hispanoamericano basta recordar a Juan Ignacio de Armas que a fines del siglo XIX atisbaba el nacimiento de cuatro idiomas americanos que guardarían respecto del español la misma relación que el español guardaba respecto del latín el castellano decía Juan Ignacio de Armas llamado la alta dignidad de lengua madre dejará la descendencia de un criol gantillano y de tres idiomas más en México en el Pacífico y en el Río de la Plata y el gran don Rufino José Cuervo que un primer momento había descartado cualquier temor de fragmentación afirmaba en 1899 estamos en vísperas que en la vida de los pueblos pueden ser bien largas de quedar separados se entiende de España como lo quedaron las hijas del Imperio Romano hora solemne y de onda melancolía en que se deshace una de las mayores glorias que ha visto el mundo no fue así en un proceso inverso en un lento proceso comenzó el español a robustecerse con la independencia con la independencia de lo que habían sido las provincias ultramarinas el español es lo que hoy es gracias al nacimiento de las repúblicas americanas y en la base estaba aquello que Carlos Fuentes a quien quiero recordar con gran cariño y con enorme gratitud porque tuvo un papel fundamental de apoyo en toda esa política lingüística panhispánica de las academias tuvo un papel fundamental fue fundamental aquello que él escribió en el espejo enterrado la intérprete pero también la amante la mujer de Cortés y la Malinche estableció el hecho central de nuestra civilización mezclando el sexo con el lenguaje ella fue la madre del hijo del conquistador simbólicamente el primer mestizo y la Malinche parió hablando esta nueva lengua que aprendió de Cortés la lengua española lengua de la rebelión y de la esperanza de la vida y de la muerte que había de convertirse en liga más fuerte entre los descendientes de indios de europeos de negros en el hemisferio americano la lengua que había sido lengua de judíos moros cristianos francos vascones árabes árabes esa misma lengua aquí se hace mestiza porque mestiza había nacido y mestiza tendrá que seguir siendo y seguirá siendo lengua de la rebelión y de la esperanza en español se habían alzado los gritos de independencia y en español se habían consolidado las constituciones de las jóvenes repúblicas y frente a quienes pretendían identificarse no como hijos del nuevo mundo sino de un mundo nuevo se alzaban voces como la de Rafael María Merchan no hemos hecho la guerra a la lengua española sino a los malos gobiernos que nos oprimían a ella no porque es nuestra porque es esencia misma de nuestra personalidad cultural y fue naturalmente decisiva la actuación de figuras como don Andrés Bello pero no me resisto a contraponer ya aquí al texto de Nebrija este otro texto del gran Lorenzo que cuadra mucho mejor a la situación del español al imperio romano lo rechazaron en la raza de las naciones como carga dolorosa pero a la lengua latina la tuvieron por más dulce que el néctar más brillante que la seda más precioso que el oro y las piedras y la conservaron como un dios bajado del cielo y pienso en toda la literatura española del siglo XX en la poesía por ejemplo ¿qué hubiera sido de la poesía española sin Rubén sin Udobro sin Vallejo sin Neruda sin Paz cuando llegó Neruda a la estación de Madrid y lo esperaba Federico García Lorca con un ramo de rosas en la mano y costearon entre todos el libro de Neruda la residencia para publicarla bueno y de esto ¿y qué hubiera sido que hubiera sido la novela sin Miguel Ángel Asturi sin Luis Casares sin Urras Pietri en estos momentos se está celebrando en España el cincuentenario del boom el llamado boom de la novela latinoamericana Mario Vargas Llosa una intervención espléndida al otro día decía ¿qué fue? fue el descubrimiento de una literatura que estábamos forjando nosotros la forjaban en París la forjaban en Barcelona pero en definitiva la forjaban en la lengua española yo creo que ya me he pasado de tiempo para nada lo que usted quiera estamos encantados falta que nos platique del boom bueno puedo contar la gran conferencia de Mario Vargas Llosa fue espléndida porque fue contó cómo se fueron reconociendo y empezó contando cómo se fueron haciendo amigos él conoció a Cortázar en París que era un personaje flaco tal y bueno se intercambiaban cosas y después conoció a Carlos Fuentes como un galán de película no era Carlos y después conoció al Gabo García Márquez y fue conociendo a todos unos y otros y en definitiva después después de París pues fue el hecho fundamental de una mujer que es Carmen Balcels que un día se plantó en México y le dijo a Gabo García Márquez tú te vienes a vivir a Barcelona tú te vienes a vivir a Barcelona y se fue a vivir a Barcelona y con las mismas Carmen se plantó en Londres donde entonces estaba Mario Vargas Llosa y le dijo tú te vienes a vivir a Barcelona y en Barcelona entonces hizo la célula de producción de todo esto años más tarde no me resisto a contarlo un día me llamó Carmen Balcels andábamos las academias queriendo publicar una edición de 100 años de soledad y queríamos hacer una edición crítica como deben hacer las academias y entonces me llama Carmen Balcels y me dice es verdad que viene la semana que viene a Barcelona no, no sé quién te ha dicho no tengo pensado no, es que vendrás esta tarde no, vendrás esta tarde ¿por qué? porque quiere verte el Gabo ah sí o en Pente naturalmente fui a Barajas tomé un avión esperaba Carmen Balcels con su coche y me llevó a casa de Gabo ella no subió y yo llamé al timbre y salieron Mercedes y Gabo y Gabo me dijo cuando un rico viene al pobre algo bueno le ha de dar y yo dije exactamente el rico eres tú que tienes esta preciosa casa y otra casa en París y otra casa en Cartagena y el pobre soy yo que vengo a pedirte que nos autorices a las academias a publicar 100 años de soledad dice sí pero yo quiero ver al rey bueno bien me parece bien pero pero mira verás es que lo que queremos es que nos autorices y que nos permitas cotejar todas las ediciones porque hemos descubierto que hay muchas variantes y entonces te pasaríamos a ti y esto sí pero yo quiero ver al rey y el rey no me recibe pero cómo me están diciendo eso cómo es posible yo no soy nada pero mira llamo a algún amigo que efectivamente mira hasta aquí Gabriel García Márquez dice pero cómo si andamos buscando si el rey es muy amigo etcétera bueno efectivamente era porque Gabo García Márquez no quería que el congreso que después fue en Cartagena de Indias se celebrara en Medellín entonces recordarás que el congreso lo hicimos de las academias de la asociación lo hicimos en Medellín y el congreso internacional de la lengua española en Cartagena eso fue un pacto que se hizo con la presencia de Gabo García Márquez etcétera con el rey y ahora termina la anécdota unas semanas más tarde pues me encuentro a su majestad del rey en un acto público también me acerco y con todo respeto le digo majestad puedo preguntarle qué tal fue la visita con Gabo García Márquez y me dice ah muy bien me dijo mira rey tú lo que tienes que hacer es ir a Cartagena bueno de allí salió efectivamente la edición crítica etcétera etcétera bueno vamos a ver no es que tengo muchas folios no puedo seguir voy a resumir voy a resumir bueno yo en esos 12 años en que me correspondió coordinar la labor de la nueva gramática aprendí todo lo que es la riqueza de la variedad del español y también lo que era la trabazón de la unidad y entonces me di cuenta de que el español cumplía perfectamente las reglas que se necesitan para que una lengua sea una lengua de comunicación internacional el español lo es hoy y empiezo ya a resumir lo que acabamos de publicar concretamente en la edición que todos los años hacemos del español en el mundo bueno el español lo hablan hoy más de 495 millones de personas el español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes y es el segundo idioma de comunicación internacional después del inglés por razones demográficas el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando mientras la proporción de hablantes de chino e inglés desciende en 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante un total de 535 millones de personas porcentaje que destaca por encima del ruso que es el 2,2% del francés que es el 1,4% y del alemán que es el 1,2% y para entonces solo el chino superará al español como grupo de hablantes de dominio nativo y dentro de 3 o 4 generaciones el 10% de la población mundial gracias a la demografía latinoamericana se entenderá en español y en 2050 Estados Unidos puede ser el primer país hispanohablante del mundo puede ser está escrito será pero le explico enseguida por qué puede ser y es verdad que hoy unos 18 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera y es verdad que la imagen de la lengua española está asociada a una lengua poderosa de una comunidad poderosa y a esto a esto se dedica el Instituto Cervantes y a esto estamos dedicando todos los esfuerzos con una conciencia muy clara y es que ese instituto que nació como al modo del British Council al modo del Allianz Francés del Instituto Francés del Goethe Institut del Instituto Dante Alighieri Italiano del Instituto Camões de Portugués hace 21 años se creó el Instituto Cervantes que tiene 83 sedes en 44 países del mundo pero necesitamos extendernos en Brasil donde se necesitan 20.000 profesores de español en los Estados Unidos donde se está jugando que el español se consolide como lengua de comunicación internacional allí lo estamos jugando y hace falta ascenderse en los países emergentes de Asia Pacífico en China la India etc. y en África que va a ser emergente dentro de 5 de 10 años y donde ¿qué lengua se hablará? como lengua de comunicación la lengua de los colonizadores y entre ellos no está el español más que en el norte en la zona de la franja norte y entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo porque el español es un condominio de todos los que lo hablamos y por tanto una corresponsabilidad de cuantos le hablamos y tenemos la obligación de legar a la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos una lengua enriquecida y yo he venido a recibir un doctorado que no me lo dan a mí no me lo dan a mí no miren ustedes Raúl Padilla el gran promotor de la Feria Internacional del Libro vino con novia la directora de la Feria Internacional del Libro a ofrecerme el doctorado honoris causa cuando estaba terminando el mandato académico de convertir de hacer la gramática pakispánica etcétera etcétera yo me di cuenta y se lo dije bueno venís a entregármelo a mí pero realmente a quien venís a entregárselo es al conjunto de las academias que han trabajado en esto y las universidades que nos han acompañado en todo esto y las distinciones se ha aludido al Toysón de Oro que parece literario sí es verdad me lo concedió el rey pero yo le dije señor sé muy bien que este este gran collar de tanta historia con tantos eslabones yo tengo que empezar a repartir un eslabón a cada uno de los colegas al director de la academia mexicana de la argentina de la salvadoreña de la nicaragüense etcétera y me voy a quedar nada más que con uno junto con todos mis compañeros de la española bueno realmente México tiene un papel fundamental absolutamente fundamental en todo esta en este proceso de extensión y el español está en esa situación verdaderamente de encurtijada de cobrar conciencia de que puede consolidarse como esa lengua pero que para ello tenemos que juntar todos los esfuerzos yo comencé recordando el poema de fernán gonzález esto era castillo un pequeño rincón y desde la más sincera y orgullosa conciencia de la riqueza del plurilingüismo español hispanoamericano ajenos a cualquier espíritu de campanario ajenos a todo nacionalismo estrecho lo que estoy convencido es que tenemos que trabajar para que nuestra patria sea como decía un amuno allí donde resuena soberano el verbo español esa palabra que César Vallejo el cholo por quien hablaba la voz del pueblo pedía como sustento indispensable del existir y del ser cuando decía dadme por favor un pedazo de pan en que sentarme pero dadme en español algo en fin de beber de comer de vivir de reposarme y después me iré o recuerdo a Juan Ramón cuando escribía me voy a las orillas de los ríos el jalson el potomac a ver si les oigo el romance español rumor de los ríos españoles un español añadía textualmente no es el español ahora para mí el que había aprendido en andalucía el español que yo quiero es todos los españoles y todos los hispanamericanos eso es lo que yo quiero y lo que quería transmitir muchas gracias gracias aplausos aplausos Me he quedado sin palabras. Decía don Víctor que él tenía una asignatura pendiente con el Colegio de México. El Colegio, apenas la ha empezado a cumplir, está invitado cuando quiera, tiene raíces en esta casa, usted lo sabe. Uno de nuestros primeros miembros, aquí está la historiadora de la Casa de España, fue Leon Felipe, que no usted tanto ha estudiado. En fin, de verdad yo les había dicho que iba a ser una fiesta y creo que me quedé corto. Bueno, además de la sabiduría, me impresiona la potencia de un hombre que se echa al hombro las instituciones, que asume responsabilidades y la sencillez. Entonces, creo que Clara aludió que había recibido, el nombre completo es Insigne Orden del Toizón de Oro. Es una orden, me puede corregir don Víctor, que no se entrega a jefes de Estado, se entrega a monarcas. Y solo en España la han recibido dos personas que no son monarcas, o al menos son otro tipo de monarcas en los últimos años. Adolfo Suárez, tan importante para la democracia en España, y don Víctor García de la Concha, que ha universalizado el idioma español. El Colegio de México, de verdad está honradísimo de su presencia aquí, don Víctor, y vuelva cuantas veces quiera usted. Ojalá le den más honoris causa en México para que pueda pasar por el colegio en los próximos años. Estoy feliz, créame de verdad, porque, bueno, ya he dicho que mi familia tenía muchas raíces mexicanas, tengo una hermana que vive en San Luis Potosí, y tengo muchos sobrinos mexicanos. No, yo he amado a México desde niño, pero la verdad es que tenía ese déficit, porque veía compañeros que, yo decía, no he estado nunca en el Colegio de México. Y, bueno, pues, pero realmente he leído tantas veces la revista, y he estudiado tantas veces la revista del Colegio de México, la nueva revista de filología hispánica. He leído tanto de Raimundo Leída, he leído tanto de todos los libros que publicaba el Colegio de México. Yo tuve la gran suerte de hacer filología en Oviedo, mi mujer también, que se dedica a literatura medieval, también es emérita de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues, tuvimos la suerte de estudiar en Oviedo, con un gran filólogo, Emilio Alarcos, Emilio Alarcos Llorac. Y entonces nos enseñó, pues, eso, a ir a las revistas, entonces no había ni fotocopiadoras. Yo me acuerdo que comencé a estudiar, cuando comencé a estudiar las vanguardias, pues, iba, las vanguardias en las que tuvo tantísima importancia Hispanoamérica, bueno, es decir, Huidobro, en el año, un dato para, en enero de 1919, Rafael Cancino Sasséns, que era considerado el pontífice de la vanguardia londraísta, hace la crónica del año anterior y dice, lo más importante que ha ocurrido en este año es la llegada de Vicente Huidobro, chileno, a España. Dice, es un encuentro como el que tuvo Rubén con Machado, con Juan Ramón, a comienzos de siglo, como el que tuvo Juan Boscán con Andrea Navallero al comienzo del Renacimiento en la modernidad. Y fue así, era así. Y los poetas españoles hicieron leyendo a poetas americanos, y siendo amigos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para mí, estar en el Colegio de México es un honor y una satisfacción inmensa. Muchas gracias. Vamos a pasar a un vino de honor, donde podrán platicar... No sé si hay alguno que parece que pide la palabra, señor. Bueno, aquí hay una intervención. Así es, sí. Agradezco mucho que me le conté la palabra. Ahora que se ha hablado tanto de la lengua, y nosotros como mexicanos sabemos que sea reconsiderada nuevamente la palabra indígena y la palabra indio. Bueno, con todo el debido respeto, todos sabemos aquí que aquí no es tierra de indios ni de indígenas. Es una tierra bendecida de grandes raíces científicas, culturales y humanísticas. Entonces, yo creo que al nivel que se encuentran las relaciones con España y con toda Latinoamérica, yo creo que sería de justicia, a mi parecer, que se borrara o se modificara el significado de la palabra indio y de indígena. ¿Por qué? Porque la palabra indígena, todos somos testigos y estamos conscientes cómo ha sido motivo de aplastamiento de la dignidad, hasta por nosotros mismos. La hemos aceptado y a veces hasta la hemos usado como insulto entre nosotros mismos. Y hablando ya de la lengua y de la historia universal de España, que nosotros muchos conocemos y otros tal vez no muy bien, yo me encuentro entre ellos, pero admiro profundamente las raíces lingüísticas de España, pero también reconozco y aprecio que nuestras lenguas enriquecieron, y creo que usted lo mencionó, maestro, sobremanera a la lengua castellana primero y a la lengua española. Y actualmente creo yo, sin ofender a nadie, que la lengua como se habla aquí en México es de la mejor manera de todas las formas que se utilizan en el resto del continente. Entonces, por esas razones, yo quisiera que se toman en cuenta esta humilde intervención para que se haga algo y teniendo presente aquí al maestro Felipe Garrido y a todos y cada uno de los presentes que me acompañan en esta gran fiesta, como dice el doctor García Diego. Agradezco nuevamente la oportunidad que me han dado y yo les pido nada más que no me vayan a correr a patas, mejor me salgo yo por mi propio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Pasamos entonces a un vino de honor y muchas gracias a todos. Bueno, don Víctor, a ver un momentito. Esta es una medalla que le damos por los 70 años del colegio. De verdad, esta es una cosa muy linda de Ernesto de la Peña. Usted seguramente lo conoció. Yo lo conocí. Era miembro de la... Sí, yo lo conocí y además, bueno, me esforcé en que... Bueno, usted votó por él, claro. El que más se acercaba y de que, bueno, quién es la persona que se acerca, así a don Marcelino. Sí, él. Hicimos una edición de 300 ejemplares nada más. La inauguración. Y aquí nos encantaría que firmara usted como visitante distinguido, si quieren esta hoja. Gracias. 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 Gracias.